Estamos en el quinto evento de anfitrionas y la verdad que es un placer participar y que lo primero dar las gracias a los patrocinadores que si no no podría hacerse este tipo de eventos así que nada cada vez son más así que eso es buena señal. Primero y bueno y también a la entrada habréis visto a la asociación Asión, es donde se hace la donación de las entradas y bueno también agradecer eso porque esta donación es una asociación para Oncológica Infantil, o sea que es una iniciativa la verdad que muy bonita e importante. Bueno lo primero presentarnos somos Vanessa González y Carolina Rincón y bueno os vamos a contar un poco quiénes somos y cómo hemos llegado aquí. Aquí en esta slide bueno podéis así de una imagen podéis ver un poquito quién soy, me gustan los deportes acuáticos, viajar, el buceo, el surf, los juegos de mesa, hacer puzzles y bueno hace tres meses he estado ahí conmigo y estoy encantada con él, nunca había tenido ningún animal y es una maravilla, estoy aprendiendo un montón con él. Y luego bueno contaros profesionalmente, yo empecé en 2005 como trabajando en contabilidad, tesorería, finanzas y bueno eso me dio en diferentes empresas, países y eso me dio la oportunidad de conocer diferentes normativas, maneras de trabajar, equipos, pero luego ya me fui decantando más hacia el control y he estado como diez años trabajando de controller y eso te da otra visión de las organizaciones, es una visión más de helicóptero y te da la oportunidad de ver los procedimientos, poner en marcha acciones de mejora y bueno al final estás en contacto con diferentes equipos, con diferentes personas a nivel horizontal y vertical y bueno a la hora de revisar procesos y poner en marcha acciones de mejora pues te encuentras ciertos stopes o resistencia al cambio y entonces pensaba en herramientas que me pudieran ayudar a seguir adelante con esas acciones de mejora de una manera sencilla, cómoda o práctica digamos ¿no? Y entonces bueno pues herramientas BI por ejemplo para reportes, bueno es un mundo de posibilidades como se llama la ponencia y bueno me encaminé en lo de Microsoft Power Platform y creo que es el siguiente paseo para completar este círculo dentro de mi carrera profesional o dentro de lo que puedo hacer en las empresas y bueno pues la Power Platform nos permite automatizar muchos procesos y nos da herramientas que realmente utilizamos en el día a día, muchas de ellas, otras están por descubrir, pero que nos ayuda en ese da igual de qué sector vengamos, de qué área, todos utilizamos herramientas digitales y es conveniente saber utilizarlas bien. Bueno pues ahora se va a presentar mi compañera Carolina y ahí veréis un poco cómo hemos confluido aquí, hoy. Bueno, primero que todo es mi primer evento de Women for Technical Talks, así que estoy preparada para los nervios y todo esto, para lo de la voz no tonto. Vengo de boda, disculpadme, se va a caer una pestaña en el medio de cualquier momento. Os cuento un poquito de mí, tengo 33 años, soy venezolana. Bueno, todo esto empezó porque soy psicólogo, soy psicólogo de a los 21 años. Voy a trabajar en psicología de empresas, voy a hacer recursos humanos, voy a buscar clientes, voy a... Soy una persona muy inquieta, soy una persona muy inquieta desde mis hobbies hasta en mi vida personal y eso lo que conlleva es que todo el tiempo estoy metiéndome en Saraos en los que no debería estar. Eso pasa con una charla un sábado después de una boda o pasa con una ruta, pasa con, ¿qué hace una psicóloga en Power BI? Pues eso mismo, no lo sabemos. Pues os cuento un poquito. Yo empecé en este mundo tratando de, bueno, de explorar lo que era la consultoría de recursos humanos y lo que eso podía significar para diferentes empresas. Y después de 11 años trabajando con esto me di cuenta, no solamente que estaba aburrida, sino que continuaría estando aburrida. Y por eso he dicho, además de reclutar perfiles de tecnología, ¿cómo te planteas este cambio? ¿Cómo va a ser dentro de 5 años o de 4 años o 2? ¿Cómo te ves? ¿Cómo vas a cambiar tu día a día? ¿Qué es lo que quieres trabajar? ¿Realmente te interesa más el área de conocer personas o te ves más en el área técnica? La verdad es que toda esta historia empezó en el 2020. Estuve participando en un programa que se llama Programa Generation Spain y está dirigido a personas que no vienen del área técnica a enseñarnos a codificar. No os voy a mentir. Empezamos con HTML, CSS y todo muy bonito. Cuando metes a un psicólogo, a un contador y a un diseñador gráfico a hacer desarrollos en Python, todo mal. Todo mal y lo sabíamos. Hemos aprendido muchísimo. He conocido a gente increíble trabajando en este programa y lo más importante, me he descubierto. Me he descubierto en lo que quería hacer. Sin embargo, este programa, que era de 500 horas, no definía lo que yo quería hacer porque veía justamente muchos temas de programación y ahí no terminaba de encajar. Entonces, bueno, me he sacado un par de certificados de Microsoft y he dicho, bueno, esto sí. Esto sí. Y bueno, veníamos de la pandemia. Esto era todo muy maravilloso, pero no se reflejaba a esta es tu primera oportunidad de trabajo. Con lo cual, bueno, después de un tiempo volviendo al área técnica, estuve trabajando como Junior Programmer en una empresa muy pequeñita y justo es un poco lo que define la temática de la charla. Un mundo de posibilidades. ¿Por qué? Porque queremos automatizar procesos o porque queremos crear aplicaciones o Power BI. Queremos ver la vida de una forma diferente. Queremos hacer las cosas que hacíamos de una forma diferente. Vanessa y yo nos hemos conocido en el Campus Challenger en febrero del año pasado. Es una iniciativa privada de encamina con otra entidad educativa, Tajamar. Y bueno, esto es un programa también dirigido a personas que no vienen del área técnica. Somos 14 personas que, bueno, que estamos tratando de emprender nuestro camino en el área de la tecnología y queremos, bueno, justo conocer más de las herramientas, pero también, bueno, ver cómo podemos encajar en este mundo trayendo nuestro bagage anterior. La verdad es que este Campus Challenger nos ha cambiado la vida y nos ha orientado a un poco más dónde nos vemos en este aspecto. Y bueno, justamente os vamos a hablar de las tres herramientas que, bueno, que nos han llamado más la atención, las cosas que hemos descubierto trabajando con ellas. Bueno, pues, al principio del curso hemos hecho un poco revisión de todas las herramientas Microsoft. Muchas de ellas ya las conocemos. Office lo utilizamos todos. Excel lo utilizamos todos. Pero, bueno, al final, por ejemplo, en Excel todos sabemos sumar, restar, bueno, columnas, tal, pero realmente que es un porcentaje pequeñísimo de lo que podemos hacer con Excel. Tiene tantísimas posibilidades. Bueno, y eso no lo voy a explicar porque ya tenemos aquí a Yolanda y tal, pues no me meto en eso. Pero yo creo que pasa un poquito eso con muchas de estas herramientas que podemos saber para qué sirven, pero no le sacamos todo el potencial. Bueno, pues con esta formación nos están dando ese conocimiento o esas herramientas. Es decir, si pasas a la siguiente, os voy a hablar de tres, ¿vale? Porque son muchas. Os voy a hablar de tres y os voy a comentar cosas que me han sorprendido de esas tres. Y Teams, por ejemplo, lo utilizamos todos para tener reuniones, chat, videoconferencia, pero tiene muchas más funcionalidades. Y, por ejemplo, pues bueno, os remarco aquí un poco, pues que eso, es una herramienta de comunicación, de colaboración para trabajar juntos porque cada vez trabajamos más en remoto, equipos deslocalizados, cada uno en un sitio, bueno, pues nos permite tener una dinámica de trabajo más fluida, digamos. ¿Qué es lo que me parece más práctico de la herramienta? La integración que tiene con otras aplicaciones, tanto Microsoft como de terceros. Y eso creo que agiliza bastante el trabajo para compartir archivos y para trabajar en tiempo real. Como ejemplos, pues os voy a comentar, por ejemplo, la aplicación de turnos o de fichaje. Bueno, pues muchas empresas, la gente tiene que fichar y a lo mejor utilizan otro ERP, otro sistema para el fichaje. Bueno, pues dentro de Teams tienes de una manera muy sencilla cuando entras, cuando sales. O si tienes turnos, pues para cambiar turnos con compañeros, que tenga la aprobación del manager. Tenemos otra herramienta que también es aprobals, aprobaciones, qué sé yo, para irnos de vacaciones. A todos nos gusta irnos de vacaciones. Y a lo mejor al jefe le dices, oye, que me quiero ir tal semana, la segunda semana de agosto. Sí, sí, y luego llega la segunda semana de agosto, oye, ¿qué? No, pues está en Teams, ahí queda registrada toda la aprobación y demás. Y es de una manera fluida, recibes mail, de aprobación, bueno, pues todo queda trackeado. Y otra herramienta que me parece súper útil y que de hecho la utilizamos habitualmente y agiliza mucho la toma de decisiones, es el, no, la anterior, son las encuestas. Con las encuestas, bueno, pues a lo mejor estamos en una reunión, o sea, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, estamos en una reunión y, oye, nos vamos a comer el equipo a algún sitio. Y entonces, venga, va, pues vamos a hacer una encuesta, un Pulse, lo veremos, y das las opciones de tres restaurantes y en el mismo momento el equipo dice dónde quiere ir, sale el resultado y decides dónde vas a comer. Igual eso, una reunión como una decisión de trabajo. Pues eso sí, si estás en la propia reunión y no se pospone esa decisión, se agiliza el trabajo y, además, delante de todos, es decir, hay un quórum, hay un, todo el mundo está de acuerdo y queda registrado. Me parece una herramienta muy, muy práctica. La siguiente herramienta de la que quería hablaros es SharePoint. Bueno, pues todos guardamos nuestros archivos en local, creo que cada vez menos. Utilizamos OneDrive o podemos utilizar SharePoint, que es el espacio de almacenamiento colectivo donde podemos compartir y trabajar en tiempo real con diferentes archivos. que me parece, o sea, estoy pensando, por ejemplo, cuando estamos trabajando, a lo mejor tenemos, pongamos un archivo, un PowerPoint, ¿no?, y diferentes personas trabajan en ese archivo. La última versión se envía por mail, oye, te envío la presentación, pero otro, hace un cambio, oye, te envío la presentación. No sabes cuál es la última versión, no sabes cuál es el archivo actualizado. Si lo alojas dentro de SharePoint, siempre vas a tener la fiabilidad o el track de cuál es la última versión y sabes dónde ir a buscarlo. Una de las funcionalidades de SharePoint que me ha sorprendido mucho y que me parecen muy útiles es crear una intranet. Este es un ejemplo de intranet y, bueno, se puede personalizar absolutamente con colores, con logos, demás. Tenemos un menú aquí a la izquierda donde podemos ver los siguientes apartados, herramientas, sites, documentos. Podemos poner aquí una sección de noticias de la empresa. Aquí, quick links, como, bueno, pues muchas veces tenemos que entrar en diferentes links, herramientas para nuestro trabajo. Aquí tienes una manera directa de entrar en esos links. Los documentos, todo el repositorio de documentos y todas las webs donde usualmente entramos, las más frecuentes. Entonces, es una manera, yo creo, de ganar tiempo y de no malgastar recursos mentales porque vas a un único sitio y de una mirada ya encuentras la información. Pero sabes dónde tienes que buscar, no gastas tiempo en navegar. Entonces, esto me parece súper útil, me parece un acierto. Y la siguiente herramienta es OneNote, que, bueno, al final es un blog de notas. ¿Para qué lo veo muy útil? Bueno, pues para reuniones, para equipos de trabajo, porque al final es un blog de notas digital, muy visual y que permite colaborar en tiempo real. Se integra con otras herramientas, claro, de Microsoft, con Outlook, con Teams, con Tasks. Y, bueno, es como una pizarra, sería como el whiteboard, pero la diferencia es que podemos dividir en páginas, en secciones. Es muy fácil navegar por los documentos, por las páginas, hacer búsquedas. Entonces, puedes pegar imágenes, links, bueno, al final puedes volcar de todo. O, por ejemplo, si tenemos imágenes y queremos hacer una anotación a mano, como haríamos en un cuaderno, también se pueden meter esas anotaciones. Entonces, creo que es una manera muy visual y muy sencilla y que ayuda a los equipos de trabajo en el día a día. Estas tres herramientas creo que deberían formarse a los equipos para hacer más dinámico el trabajo. Y, bueno, no me quiero meter en más herramientas, aunque hemos visto muchas, pero, bueno, aquí quería dejaros estos tips. Y mi compañera, pues. Bueno, como parte del programa en el que hemos participado, bueno, no nos queremos dar una amplia charla técnica de cómo se trabajan con las herramientas de Microsoft. Sabemos que probablemente ya conocéis muchas de ellas, pero si os queremos comentar apuntes puntuales de las cosas que creemos que son más fáciles de utilizar y más fáciles de integrar para cualquier punto de vista, para cualquier empresa o cualquier, bueno, persona, cinco minutos, venga, va, ok. Bueno, os cuento, dignamente, por ejemplo, para trabajar con Power Apps, crear aplicaciones de un uso fácil, es decir, esto es que te estás agarrando un montón de código, a lo mejor suena, suena como una dieta que diga, vas a perder peso en diez días. Suena todo muy bonito. Pero, ¿qué realmente lo que nos trae la Power Apps? Es el hecho de, bueno, ahorrarnos tareas repetitivas, la forma en la que esto puede agregar, valor agregado, bueno, agregar valor agregado, venga, agregar un, de repente, significado a tu nueva forma de trabajo, anexar la forma en la que se integra, realmente, es muy interesante, pero sobre todo, viendo el trabajo que te quita, cómo podemos automatizar un montón de tareas que realizamos muchísimas veces al día, la forma en la que puede ser tan compleja o tan sencilla, dependiendo si quieres usar menos código, más o menos fórmulas, y, bueno, la forma en la que, bueno, se puede trabajar con aplicaciones sin conexión, escanear códigos de barra, códigos QR, la forma en la que realmente podemos automatizar cosas con Power Automate, minimizando los errores, creando excepciones para flujos de trabajo, es como, es la forma más rápida de, bueno, de pasar un poco de cómo puede ser el día a día de una persona trabajando en el área de administración o de recepción, algo tan simple como eso, puede ser mucho más llevadero, puede hacerlo más interesante para esa persona también, y, bueno, realmente, estas son las herramientas que más nos llaman la atención, precisamente porque nos quitamos de las cosas que, a lo mejor, para nosotros, no traen un valor agregado a nuestro trabajo y a nuestro día a día. Bueno, por último, una de las herramientas que, bueno, que más nos ha llamado la atención dentro de esta formación es el Power BI. Realmente la forma en la que anexa y mezcla los datos es, para nosotros, una de las partes más significativas, ya que nos permite hacer, bueno, no solamente con las fórmulas de Excel, pero nos permite ver ese mundo de posibilidades a los que queríamos llamar. Os traemos un ejercicio que hemos hecho en clase. La verdad que Power BI tiene muchísimo potencial, pero no queríamos hablar más de ella porque aquí nos van a dar lecciones magistrales de Power BI y iremos a verlas, claro que sí, para aprender. Y, bueno, queríamos poneros un ejemplo que hicimos en clase anteayer. Antes de terminar la clase hablamos de que íbamos a venir a este evento y a Sandra, nuestra profesora, que, por cierto, muchas gracias a Sandra y a Silvia, pues se le ocurrió hacer este mapa de, bueno, preguntamos a nuestros compañeros, oye, una palabra que, decirnos una palabra sobre Team Serpony OneNote y Power Apps y Power Automate, y esto es lo que salió de nuestro equipo de trabajo y la verdad que me pareció chulo y queríamos compartirlo con vosotros. Y, bueno, pues lo he dicho, que creo que merece la pena formar a los equipos en todas estas herramientas que agilizan el día a día, que podemos venir de qué área o de qué departamento o de qué sector, pero al final todos trabajamos con tecnología y si aprendemos a utilizar las herramientas correctamente, pues nos mejorará el día a día. Y, nada, daros las gracias y cualquier pregunta que tengáis os podemos ayudar o seguramente nos ayudaráis vosotros a nosotras. Muchas gracias. Gracias. Aplausos